Cuatro botas de alquitrán en la voz Siete notas empapadas de alcohol Campanadas en el fondo del mar Carcajadas que me hicieron llorar Con un loro que blasfema en latín Le hacen coro los sultanes del sur Y una pipa con trombón y bondi De Nueva Orleans En mi funeral Y ese tango compadrito del sur Y un fandango de gitano andaluz Y un piano con dos copas de más Y unas manos que los sepan tocar Oraciones para gente sin fe Tentaciones de volver a beber El veneno que tus labios me dan El obsceno beso de la verdad La balada de la casa da infiel Demasiadas cosas por aprender El portero de la puerta del sol El cartero de tus cartas de amor El primero en sacarte a bailar Un baile Un baile Un baile La pereza de los vagabundos La pereza de los vagabundos El rompecabezas que no terminé La palabra secreta La palabra secreta a la mano Que planta violetas en el hormigón La maldita canción del verano La casa de citas de mi corazón Y el milagro de la becedaria La tortuga de rompe a volar La ternura de los dinosaurios El aniversario de la soledad La liturgia de las despedidas La bala perdida La bala perdida Que viene por mi La nostalgia Que amarga la huida La banda sonora De lo que viví La banda sonora De lo que viví La banda sonora De lo que viví La canción de los pueblos borrachos Que de madrugada Que de madrugada Vuelven a lograr La canción Que atropella Los gachos De lo que basura De lo que viví La canción Que llega a cantar La oído La canción Que no quieres oír La cantamos Los malos maridos Para el olvido Pensamos en ti La canción De los pueblos borrachos Que de madrugada Que de madrugada Que de madrugada Vámonos a los maridos Con la canción De lo que viví Pensamos en ti Que de madrugada 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 Chuando Con suplicidades